Hoy me he montado una fiesta, me he quedado muy solito Porque no he invitado a nadie, a mi rollo, a mi aire Todo lo que necesito, está encima de una mesa Todo lo que necesito, lo encontraré ahí fuera Donde sopla fuerte el viento, ni os escucho, ni os enciendo Yo me quedo aquí dentro Disfrutando del silencio, disfrutando del silencio Disfrutando del sonido, disfrutando del sonido Que le saco a esa guitarra, aunque me veas totirado No sabes lo divertido que es No sabes lo divertido que es Tú no, él no, ella no, nosotros no, vosotros ellas no Yo a mi puta bola Tú no, él no, ella no, nosotros no, vosotros ellos no, yo a mi puta mora Tú no, él no, ella no, nosotros no, vosotros ellos no, yo a mi puta mora Tú no, él no, ella no, nosotros no, vosotros ellas no, yo a mi puta mora ¡Feliz!